Y así dice, no estudiamos pues las dimensiones clasistas del heterosexismo y el cisexismo únicamente en tanto atañen a nuestra vivencia como transmaribibolleras. Disculpadme, disculpadme. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Lo pone así? Hola a todos y bienvenidos a Formación Comunista. Yo soy Pau Botella y hoy hablaremos del marxismo queer. Sí, sí, sí. Habéis oído bien. Hoy me he querido meter de lleno en una cuestión teórica, de actualidad y en relación al comunismo. Pero en la relación más tóxica e insignificante que podemos imaginar. Hoy vamos a hablar de un concepto interesante y a la vez, bueno, es que es una red flag en el peor sentido de la palabra posible. El marxismo queer. Para ello he decidido analizar un manifiesto que se hizo público hace dos años de un colectivo llamado RDA, sí, rojo del arco iris. No, no estoy bromeando, es todo verdad. En el que, bueno, pues se postula una supuesta conexión entre el comunismo y la ideología queer. Tanto, pues se propone una fusión teórica que se llama marxismo queer. Voy a beber un momento. Es vodka, por supuesto. Yo ya sé que esto que voy a leer y este colectivo, este supuesto colectivo, no es más que una expresión anecdótica, cibernética, un poco friki, de la decadencia que lleva años sufriendo el comunismo. Si es que se puede decir que eso sigue existiendo, porque el movimiento comunista hoy en día no es que viva del recuerdo, sino que nos hace vivir una pesadilla, porque se reduce a cuentas de internet, gente que intenta reproducir fórmulas del pasado de manera estanca y totalmente estéril, y, peor aún, gente que cree haber entendido el marxismo y cree que tiene una legitimidad, no sabemos muy bien de dónde sale, de mezclar el marxismo con teorías totalmente idealistas y anticientíficas. No voy a analizar todo el manifiesto, voy a analizar solo el primer punto, y si os gusta el vídeo, haré más vídeos de este estilo, en el que, bueno, analizaremos no solo lo que queda de esta ideología, sino otras ideologías o proposiciones teóricas, sin falta dar respeto a la gente que se dedica a la teoría política, como esta. Así que, sin más dilación, vamos a ello. ¿Dónde salió este manifiesto? Bueno, pues salió en El Salto Diario. El Salto Diario es un periódico para nada sesgado, para nada progre, que se centra en lo importante, en las cuestiones importantes, cómo dar voz a gente que tiene mucho tiempo libre y que se dedica a hacer malabares desde, ya no poco respeto hacia la ideología que dice profesor, sino hacia la rigurosidad teórica que se supone que tiene que haber detrás de cualquier movimiento que se presuma de liberación y de lucha contra lo establecido. Pero veremos este error desde el principio y de manera expresa en las cosas que escribe este colectivo, que dudo que siga existiendo, y si sigue existiendo, bueno, pues mi pésame a la sociedad española que tenga que cruzarse con esa clase de elementos. Por un marxismo queer, Manifiesto del Rojo Arcoiris. Publicamos el Manifiesto Fundacional del Rojo del Arcoiris, surgido en el Estado español en Otoyo de 2021. Bueno, claro que es en el Estado español, no va a ser en el Estado francés, si no se me haría bastante raro estar leyendo esto en español. Será también que os da miedo reconocer que estáis en España y que os creéis tan influyentes y poderosos que el mismo hecho de mencionar a España significaría que existe, entonces no os podéis permitir eso. Mejor referirse al Estado español que hace referencia a España también, pero bueno, queda mucho mejor, sí. La RDA es un proyecto marxista y queer crítico que busca reclamar el espacio históricamente arrebatado a las disidentes sexuales de la clase obrera dentro del pensamiento revolucionario. A mí leer queer y crítico en la misma frase se me hace algo extraño teniendo en cuenta que la ideología queer es una religión dogmática que se supone que propone debates, pero en realidad lo que hace es evitarlos, lo que hace es establecer un sistema de creencias hostil a cualquier clase de cuestionamiento y que bueno, como veremos, hace aguas por todos los lados. Ya partimos de una base que a nivel histórico se nos hace un poco extraña, que es que se está hablando de un supuesto arrebato histórico a los disidentes sexuales, a las disidentes sexuales, perdón, de un lugar en la historia, ¿no? Un espacio que teleológicamente estaba reservado para esta gente, ¿no? No lo sabíamos. Esto es ver la historia un poco al revés, es decir, ver la historia como te hubiera gustado que fuese y no como ha sido realmente y sacar las conclusiones. Entonces, no, esta gente presume que ha habido un espacio, supongo en los movimientos revolucionarios del siglo pasado, que estaba reservado para unas identidades sexuales que entiendo que solo ellos nos pueden decir cuáles son y que, bueno, pues se le arrebataron y se le quedaron pues verdaderos monstruos, ¿no? Que ocultaron el verdadero camino de la historia que por desgracia no cogimos, se nos olvidó coger ese desvío. Una visión infantil de la historia que ahora veremos que en la práctica política es mucho peor. Pero vamos a empezar para concretar estas cosas que estamos hablando. Vamos a leer los dos primeros puntos, ¿de acuerdo? Punto 1. Lo queer del marxismo. Voy a pasar por alto el hecho de que para usar la Q utilicen la hoz y el martillo, porque como vais a ver aquí, el marxismo es algo folclórico, estético, anecdótico, que obviamente no se encuentra después en ningún análisis concreto, real, sino que sirve casi como justificación para sentirse bien ellos mismos e intentar revestir de algo serio esta locura. Vamos a verla ahí. Afirmamos que la opresión que sufrimos las disidentes sexuales de la clase obrera ha de ser abordada desde las herramientas de análisis y transformación de la realidad que nos ofrece el marxismo. Bueno, aquí encontramos una presunción teórica y es que se supone que existe una opresión a las disidentes sexuales que es casi inherente a cualquier individuo que esté leyendo esto. Para ello quieren analizar este fenómeno con las herramientas del marxismo. Si cogeran las herramientas del marxismo, del materialismo, de una visión crítica, científica, de la historia y de la realidad, tendrían un primer problema y es que tendrían que abordar en primer lugar de dónde surge eso de las disidentes sexuales, es decir, cuáles son las bases teóricas, los autores que promocionaron esta idea de la disidencia sexual, de la no normatividad sexual y ver si puede casar de verdad con un análisis marxista de la historia. Porque la disidencia sexual se puede plantear como una lucha contra los roles establecidos por liberarse y hacer cada uno lo que nos dé la gana y eso no tiene por qué tener relación alguna con la revolución. Que algo sea antinormativo o disidente no implica que sea revolucionario. Puede ser contrarrevolucionario perfectamente. Cualquier revuelta que hayamos visto en la historia, cualquier intento insurreccional, por el mero hecho de levantarse contra las normas y de ser disidente, no tiene por qué ser revolucionario. Es más, puede ser reaccionario. Y se me ocurren unos cuantos ejemplos. Ahora entraremos en esto. Pero la cuestión aquí también es qué es la disidencia sexual. Porque una cosa es entender que, por ejemplo, hay una parte de la población tiene una tendencia a que le gusten más el sexo al que pertenecen y no al sexo opuesto. Y es algo que se puede comprobar empíricamente en todo el desarrollo humano, en momentos más antiguos de nuestra historia o incluso en otras especies animales. Y otra cosa es hablar de una disidencia sexual planteada desde el individuo contra la sociedad y contra las normas como un continuum que no para de retroalimentarse y de romper cualquier intento de establecer normas de conducta o tendencias en la conducta humana. Pero bueno, no vamos a entrar en eso ahora y lo iremos viendo en un rato. Dice, hacemos nuestras las palabras de las compañeras británicas de Invert cuando declaran que la disolución de las formas estáticas en relaciones sociales se encuentra en el corazón de la dialéctica marxista. Y aquí es donde empieza la borrachera infantil de esta gente y de la que mucha gente peca hoy en día. La disolución de las formas estáticas en relaciones sociales se encuentra en el corazón de la dialéctica marxista. Bien, la dialéctica marxista denuncia la visión absolutista que dota de un carácter eterno y estático a las relaciones e instituciones sociales. Esto es así. Es decir, no hay ninguna relación ni institución social que haya nacido para quedarse de manera rígida y estricta y se va a ver sometida a un proceso de evolución y de cambio. Y esto es así. Ahora bien, esta gente no entiende que por mucho que yo entienda que algo no es eterno no implica que esté a favor de que deba desaparecer de manera inmediata. Por ejemplo, el marxismo podemos decir que se diferenció claramente del anarquismo por entender que el Estado, como explicaremos en futuros vídeos, era un elemento propio de una sociedad de clases antagónicas y que por lo tanto la desaparición de clases llevaría a la desaparición del Estado. Eso implicaba que la revolución socialista debía implicar la abolición del Estado. En absoluto. El socialismo implicaba poner el Estado en manos de la clase revolucionaria para aplastar la contrarrevolución y garantizar que la tendencia histórica hacia la desaparición de las clases fuera efectiva. Por lo tanto, el Estado pasa a tener un papel revolucionario en un momento concreto para después dejar de tenerlo. Eso es un análisis marxista, mínimamente riguroso, con el desarrollo histórico que nos ha llegado hasta nuestros días. No decir que todas las relaciones merecen perecer, cómo se dice en este manifiesto y veremos más adelante. Son numerosos los nombres de camaradas queer que, a causa de su disidencia, tuvieron que abandonar la lucha por el socialismo. Y esto ya es increíble. Mirad, hay varios. Voy a centrarme en una de ellas, en Pierre Paolo Pasolini, que lo nombran el último. Mirad, Pierre Paolo Pasolini era un hombre muy religioso que estaba en contra del aborto, que le expulsaron del Partido Comunista, no por homosexual, sino por una acusación supuesta de tener relaciones con menores. Y lo peor de todo es que Pierre Paolo Pasolini fue de los primeros en denunciar la decadencia del movimiento comunista que se había coaligado con el rollo del mayo del 68, en denunciar las locuras que surgían de estos movimientos universitarios, a los cuales clasificaba de pequeñoburgueses y llegaba a decir que la policía que reprimía las manifestaciones estudiantiles eran más obreros que esos estudiantes pequeñoburgueses, a los cuales, además, acusaba de ser cómplices de la llegada de un nuevo fascismo, de la llegada de una nueva visión autoritaria de la sociedad donde no sería necesario reprimir, sino que simplemente con callar las visiones disidentes y con meter a la gente en dinámicas culturales totalmente destructivas y alienantes, a través de lo cual la burguesía conseguiría una nueva forma de dominación. O sea, Pierre Paolo Pasolini, que denunció la corrección política, la ideología postmoderna y su manifestación en grupúsculos donde residía justamente esa lucha por la libertad sexual, etcétera, etcétera, ese es vuestro referente de persona reprimida por ser un disidente. Leed a Pierre Paolo Pasolini, leed lo que decía incluso sobre el Partido Comunista que le expulsó, del cual nunca renegó. Y yo no tengo nada bueno que decir del pechí de la época. Paolo Pasolini, incluso expulsado, demostró ser un hombre de partido. Vosotros sois un hombre de perfil de Twitter. Es muy distinto. He utilizado la palabra hombre. Disculpadme, y no es por vosotros. Más son, sin embargo, los nombres de las camaradas queer, como el que se esconde tras Amanda Klein, que nunca conoceremos porque los prejuicios reaccionarios de quienes otrora anhelaban la revolución no repararon en que la sexualidad también era una reacción de producción a revolucionar. Y vuelvo a decir lo mismo. Las relaciones sexuales, familiares, etcétera, se revolucionaron en el siglo pasado. Otra cosa es que os guste o no, incluso que me guste a mí o a otros. O sea, no estamos juzgando eso. Estamos viendo cómo sois incapaces de valorar uno de los siglos más convulsos y radicales que ha vivido la historia de la humanidad reciente y sois capaces de percibir lo que hacéis como lo más rupturista y lo más revolucionario que se pueda hacer. Esto es absurdo. ¿Cómo que la sexualidad era una relación de producción a revolucionar? Bueno, tendremos que ver en qué tiene que revolucionarse y en qué no. Porque que algo sea contingente, que algo no sea eterno, no implica que haya que destruir todo lo relacionado con ese algo, que ese algo no tenga cuestiones de progreso que haya que valorar para el futuro o incluso que haya que conservar todo ese corpus en un tiempo determinado. Esto le pasa a mucha gente cuando toca ideologías con las que se emocionan. Se emocionan, creen que su vida ahora vale la pena sacrificarla por una idea que conocen por leerse cuatro textos y se creen que por entender la dialéctica son capaces de impugnar la realidad entera en todos sus detalles. No es que estén abriendo una puerta. Y sí, es un manifiesto. No les voy a pedir humildad, no les voy a pedir escepticismo, pero aquí es que se están mezclando dimensiones de la realidad social y del análisis. Se está mezclando el análisis con la misma realidad social. Entender que algo es contradictorio y que va a cambiar no implica que tenga que cambiar ya. Eso es de primero de barcismo. Fue una de las cosas que nos diferenció del infantilismo anarquista. Aunque bueno, al lado de los anarquistas clásicos, los anarquistas están en mi equipo. O sea, al lado vuestro están en mi equipo. Y así dice, no estudiamos pues las dimensiones clasistas del heterosexismo y el cisexismo únicamente en tanto atañen a nuestra vivencia como transmaribibolleras. Disculpadme, disculpadme. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Lo pone así. Me invento otro término. Dice, no estudiamos pues las dimensiones clasistas del heterosexismo y el cisexismo únicamente en tanto que nos atañen en cuanto a disidentes sexuales. Les voy a decir, ¿vale? Porque me niego a decir transmaribibolleras. Ya lo he dicho una vez. Ahora dos, suficiente. Esta gente quiere estudiar el carácter de clase de otra vez algo que presume en cierto que es un supuesto heterosexismo. Es decir, la persecución de toda orientación sexual que no sea la heterosexual. Y además del hombre contra la mujer. Y el cisexismo que ya no es del hombre contra la mujer, sino de los que se sienten hombres y son hombres contra los que se sienten hombres y no son hombres, ¿no? Yo siempre he tenido un problema con la palabra cis porque si os dais cuenta, y esto lo veremos en un futuro, espero que pase pronto para que me den la razón, pero claro, la palabra cis efectivamente hace referencia a las personas que se sienten del sexo que les ha sido asignado socialmente, ¿vale? Esto, soy consciente. La sociedad no les concibe a estas personas como un hombre. Obviamente yo sé que son hombres o mujeres, no hay más, no hay más. Hay dos sexos y ya está, y dos géneros, por lo tanto. Esto es otra cuestión que no vamos a tratar aquí, pero solo hay dos géneros. Entonces esta gente asume que si a ti te asignan el rol de hombre y tú te sientes cómodo en el rol de hombre, eres cis. Entonces eres parte privilegiada de la sociedad y generas, construyes una violencia contra la gente que no se siente cómoda en el género que les habrían asignado. Lo cual genera varias cuestiones. La única forma de medir la disidencia sexual entonces es que la gente no esté de acuerdo contigo. No hay nada material a lo que acogerte. Ergo, al menos biológicamente hablando, porque sí, obviamente hay relaciones sociales, ¿no?, que supuestamente te violentan. ¿Dónde está el privilegio cis, entonces? ¿Que no les traten mal? ¿Quién te dice que esa persona en realidad no está viviendo de manera impostada un rol que no quiere vivir y que le hace sufrir más que a ti? Cuando tú planteas la ciencia y el estudio de las relaciones sociales desde la subjetividad, desde el sentimentalismo e impugnas a una parte de la población a no poder hablar y les obligas a asumir que tienen un rol de opresor porque ellos no están en tu posición sufriendo las relaciones sociales como tú las sufres, que al parecer hasta que no dices no soy de mi sexo sigue siendo un privilegiado, el problema viene cuando se invierte la ecuación. Tú no sabes cómo se siente la persona cis. A lo mejor esa persona sufre más que tú por relaciones relacionadas con la sexualidad que esa persona es incapaz de encajar en la sexualidad y por lo tanto tiene más razón que tú. Al igual que cuando se dice no, un hombre no puede opinar sobre el machismo porque es un hombre y no siente la opresión de las mujeres. Bueno, pues las mujeres no sentirían tampoco la opresión de los hombres y podríamos estar viviendo el verdadero infierno en la tierra que no lo sabrían. El idealismo es peligroso por esta clase de cosas. No se sustenta en nada. Es absurdo. No es que vayáis a espantar a cualquier trabajador que lea esto porque no entiende la mitad de las cosas. Es que a nivel teórico los conceptos que utilizáis son infantiles, son postmodernos, no vienen de una larga tradición, de estudios, de nada. Parten de una corriente verdaderamente reaccionaria, idealista, que solo ha sido aceptada en el ámbito de la especulación universitaria y de ahí ha saltado al ámbito de la política para vivir de ella. Sino que nuestras vivencias como disidentes nos permiten advertir que la matriz heterosexual no está siendo incorporada en los análisis de la totalidad capitalista, dejando incuestionado, cuando no naturalizado, un aspecto central de la hegemonía burguesa. Bien, primero de todo, la heterosexualidad existe antes que el capitalismo. Segundo de todo, en el capitalismo se han vivido verdaderas revoluciones individuales, grupales, familiares y sexuales relativas a las relaciones sexuales, pero brutales, a la vez que se han dado movimientos reaccionarios para defender un supuesto puritanismo de las relaciones sexuales, que solo hay una manera, etcétera, etcétera, por ejemplo, ha habido movimientos capitalistas en las ciudades de los países avanzados donde se han cuestionado muchísimas cuestiones relacionadas con las relaciones sexuales que se han ido incorporando poco a poco en las relaciones sociales del capitalismo. Pero vamos, de aquí a Lima, o sea, donde se daban las revoluciones sexuales en los años 70, no eran la Rusia post-socialista exactamente, ni eran la Albania socialista, que eran los movimientos que habían puesto el capitalismo patas arriba. Y vaya, qué coincidencia que ellos pues se equivocaron y no fueron tan liberadores como los movimientos de género que vieron en sus carres muchos países europeos y que llevaron a la legitimación de la hipersexualización y de la prostitución, etcétera, etcétera, por parte de movimientos supuestamente izquierdas o revolucionarios. Eso no pasaba, mucho menos obviamente pasaba en la Rusia de Stalin. Entonces, para que me quede a mí claro, ¿es determinante el capitalismo para que se dé ese proceso? ¿Si hay socialismo, se rompen todas las bases económicas que hacen necesaria la heterosexualidad y todo de manera espontánea puede cambiar? ¿Por qué fue más fuerte ese movimiento en países como Estados Unidos y no en la Unión Soviética? ¿Por qué? Y otra cuestión que quiero analizar. La heterosexualidad, como la entendéis hoy en día, la heterosexualidad moderna, por decirlo de alguna manera, es decir, tan limitada, tan estricta en algunos países, es algo que, obviamente, en el capitalismo se ha desarrollado de una manera muy evidente en algunos sitios, pero que también ha sido una pugna histórica en sociedades precapitalistas. Sino que me digan a mí qué significó la llegada del cristianismo a Roma, por ejemplo. ¿Y qué pasó con las relaciones homosexuales allí? ¿O cómo se concebían antes las relaciones homosexuales que solo se concebían en hombres y donde lo importante era saber quién era la persona dominante? Eso era lo normativo en muchas sociedades antiguas, en algunas, igual que en muchas otras formas de expresión sexual, donde existía la propiedad privada y una terrible dominación de una oligarquía aristocrática o feudal o mucho más primigenia. Las relaciones sexuales van mucho más allá del capitalismo y de lo que habéis vivido vosotros en 20 años de fiestas en Malasaña. Hacedoslo mirar, usemos como ella una vieja llave para abrir nuevas puertas. Es el momento de permitir florecer el potencial queer que siempre tuvo el marxismo. Teleología, o sea, ya, el marxismo ya lo tenía, joder. Marx ya estaba pensando en los no binarios y en el misterio de igualdad antes de saberlo. ¿Pero qué es esto? No lo tenía. Primero porque lo queer es algo idealista, anticientífico, dogmático y que está fuera del análisis marxista. Segundo, porque el marxismo se desarrolló en un momento histórico concreto y respondió a una necesidad histórica concreta de manera radical y transformadora, algo que de verdad no se había visto con tal profundidad en toda la historia por la precisión teórica del marxismo y práctica del movimiento comunista. Y vosotros venís a hacer una impugnación total. Buah, pues me lo voy a pasar súper bien. Me lo voy a pasar súper bien. Mirad, voy a dejar aquí este vídeo y seguimos analizando si recibe mucho apoyo este vídeo, este manifiesto que de verdad que va a mejor. Voy a leer solo los puntos que quedan porque son increíbles. A favor del rosa en contra de la moral burguesa. Sexo, género y familia que aquí es maravillas. Totalidad capitalista de autodeterminación. Abolición de la familia brutal. Abolición de la explotación de los cuerpos. ¿Qué opinarán de la prostitución? Cultura para una nueva sociedad. O sea, esto es de verdad de magufos. O sea, esto es de monjes en una iglesia secreta construyendo reinado de Dios. O sea, esto es una locura. Cuidarnos en la revuelta. ¿Vale? Lo queremos todo y revolución. Diez puntos. Vidiazos. Si queréis, hago la serie. Espero que os haya gustado. A lo mejor me he puesto un poco pesado. Si hay cualquier persona que quiera defender el marxismo queer puede venir a mi canal y lo debatimos en directo delante de todo el mundo. Un placer como siempre chicos y nos vemos en el próximo vídeo.